Me han preguntado, ¿puedo entrenar en casa? Siempre les digo, es posible si tienes por lo menos un par de mancuernas barra pesos libres. Les voy a dar un ejemplo, si solamente tienes un par de mancuernas, ¿qué podrías hacer? Vamos a trabajar tres músculos, que son hombros, bíceps y tríceps. Vamos a empezar con hombros. Si tienes un par de mancuernas, buscar tratar de estar entre 8, 10, entre 6 a 10 repeticiones. Porque es el rango en que vas a poder conseguir hipertrofia muscular. Este sería press militar. Uno, dos, tres. Muy bien. Ese fue hombro. Hombros laterales. Uno, dos. Muy bien. Tratando de no balancearte lo menos posible. Y vamos con bíceps. Podría ser alternado supinando estricto o estricto. Y por último, hombro. Copa. Uno, manteniendo los codos adentro. Dos. Podría ser sentado o parado. Con solo dos mancuernas, puedes entrenar esos tres músculos. Para entrenamiento personalizado, entra a mi perfil, que vas a encontrar mi plataforma para empezar a entrenar. Gracias.